Amigos y solidarios de la Fundación Manantial queremos compartirles esta buena noticia contentos porque Canela, la perrita que está en el refugio, ya consiguió hogar ella es muy cariñosa eso es el mensaje que queremos dar, que adopten la adopción de un perrito adulto, a ellos hay que darle la oportunidad de que también tengan un hogar porque siempre nos llaman son por cachorros pero miren, un perrito adulto, ella ya está esterilizada, se entrega esterilizada es de buen comportamiento, es muy cariñosa, creo que la han visto ya en videos y la señora Blanca pues nos va a comentar su experiencia sobre la adopción de Canela es mejor adoptar, no comprar y es mejor adoptar ese perrito grande no, 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 no entonces, capa, la ayuda de la cámara gracias gracias gracias